Música Música Que se escapará del viento Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida será ser Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobortado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de la esquina Que con un pedazo de vida Un aranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al final dar Sin pensamiento Perjuven un aranjo en flor Por esas malas de un amor Que se escaparon del viento Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida será ser Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobortado Como un pájaro sin luz ¡Gracias!